Y en este video les voy a hablar un poco de unos consejitos que a mí me han servido mucho de cómo cuidar de ti. Una pregunta que varias nos hacemos de cómo cuidar de mí, cómo cuido de mí, cuido de los demás pero no me cuido de mí. ¿Cómo está eso? Sí, yo sé, es muy complicada esa pregunta, hermosuras, porque así estuve yo por mucho tiempo, en el que no me cuidaba para nada, estaba descuidada en sí. O sea, yo estaba pensando en mí, tenía en mi cabeza que el maquillaje podía cubrir todo, porque a mí me encanta el maquillaje, yo me aplicaba maquillaje y me ponía maquillaje y lo sigo haciendo, ¿verdad? Pero yo en mi mente era como que yo quería esconder todo, ¿saben? O sea, quería esconder el hueco que yo tenía en mi pecho, la falta de atención que me ponía a mí misma, el de no cuidarme físicamente, estaba muy descuidada, comía muy mal, me desvelaba muy mal, pasaba mucho rato en mi teléfono demasiado mal. No me cuidaba, cuidaba a mi hija, la verdad, a ella sí la cuidó como tesoro mío. ¿Y qué hay de uno, pues? O sea, uno de mamá tiene que estar bien para que uno pueda tener las energías, las agallas, las, no sé, todas esas fuerzas que uno necesita para cuidar a uno de sus hijos. No importa cuántos hijos tengas, o sea, uno tiene que tener esa fuerza para poder cuidar a sus hijos. Entonces, yo estaba dándolo todo por mi esposo, por mi hija, sí, pero para mí era como ese hueco, ¿saben? Entonces dije, ¿sabes qué? Me puse a pensar y dije, es demasiado la información que yo tengo en mi cabeza, la tengo que compartir porque siempre me la están preguntando. Laura, ¿cómo es que lo hiciste? ¡Uy, cuántas libras has bajado! Esa es una de las preguntas que no les voy a poder responder porque no sé. Esta fecha que se acerca el 12 de junio, creo, tengo cita con mi doctor, entonces le voy a preguntar y ya les dejo saber, ¿no? Pero lo voy a anotar para que no se me olvide. Pero bueno, la cuestión es de que lo importante es de que uno acepte que necesitas hacerlo por ti. El de que necesitas hacer tus cambios alimenticios, el de conocer tu cuerpo. Dejar la chatarra, que es lo más difícil, yo sé. A mí me costó mucho trabajo hacer eso, hermosuras. Yo dejé mucho pan, aceite, tortilla, azúcar, pastel, papita, soda, café. Esta vez sí comí pastel y café en mi reunión, esa que tuve con mi familia, ¿verdad? Como ustedes miraron en el blog anterior. Pero eso es una vez al año, o sea, porque ahí tengo el pastel todavía en la mitad y no le he agarrado nada. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es de que el número uno, hermosuras, es el que aceptes que necesitas hacerlo por ti. No esperes a que nadie venga y te lo diga, porque no es de la manera que uno quiere que le digan las cosas. Y la segunda es el pedir ayuda. Como yo tengo este doctor, lo que estoy haciendo yo no es dieta. Es en la manera que él me está enseñando a conocer mi cuerpo, a conocer alimentos, al conocer tantos productos naturales que son buenísimos en vez de estar tomando tanta medicina. Tomar más vitamina, alimentar a nuestro cuerpo de manera natural, ¿verdad? Entonces, no es que esté haciendo yo dieta, porque varias me dicen, Laura, pásanos a la dieta y pásanos a la dieta. Y yo, es que no es dieta. Esa es la manera que yo cambié mis hábitos alimenticios. Es todo. Y eso me costó mucho trabajo hacer. O sea, porque yo era muy, muy... La verdad es que a mí me gustaba mucho comer a la calle, me gusta mucho comer papas, me gustaba mucho comer a todas horas, ¿ok? Y más en las madrugadas me gustaba comer de todo. Entonces, eso es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo. El número tres es el ser constante con tus citas. Eso te va a llevar, pero lejos. Hagan de cuenta que cuando vas a tus citas, este, constantemente, es como si estuvieras desintoxicando tu cuerpo y estuvieras poniéndole nueva información a tu cuerpo y le estuvieras poniendo confeti a tu hueco que tienes en el pecho. Así era como yo me sentía. Sentí que me desintoxiqué. Así como que todo lo malo lo dejé, lo dejé, lo dejé, lo saqué poco a poco y lo sigo haciendo, no crean. O sea, y me siento como que me estoy... Como que el huequito ese se está llenando. O sea, ya como que ahí vamos de ganancia, ¿no? Entonces, eso es lo que les quiero yo dar a entender a nosotros, ¿ok? El punto número cuatro, que este es uno de los favoritos para mí, la verdad, es el dejar de vivir en el pasado. A mí me afectó mucho el estar pensando lo pasado. O sea, por lo que yo... No digo que tuve una infancia... Tuve una familia muy unida. Tuve una familia muy... Pues soy mexicana. Ustedes saben cómo son familias mexicanas. Este... Yo soy la única mujer. Tengo dos hermanos varones. Y este... Sí, mi mamá y mi papá son guau. O sea, sí... Digamos que nos educaron bien, ¿no? Cuando llegas a esta edad de 40 años, dices, ya no puedo estar viviendo en el pasado. O sea, necesito vivir en el presente. Todo eso te hace daño. Te afecta, no te deja dormir, no te deja vivir, no te deja descansar, no te deja disfrutar a tus hijos. Es difícil porque... Yo les voy a ser honesta. O sea, yo pasé por una situación no muy buena. Que solo que a veces no me deja... Me deja confiar en las personas. No, no... Yo no puedo confiar en las personas. Yo soy una persona muy difícil de que alguien me dé y me transfiera y que me dé esa confianza. No, no soy muy fácil de eso. Todo es como... Se siente feo, la verdad. Porque yo no quiero transmitirle eso a mi hija, ¿verdad? Pero yo le enseño a ella... Eh... De que nadie la toque. Ustedes ya sabrán de lo que me refiero. Eso es lo que no me dejaba a mí sobrellevar. O sea, no me dejaba avanzar, digamos. Eso es lo que a mí no me dejaba avanzar. Y por eso es que tuve que pedir ayuda. O sea, yo tuve que acercarme y decir, ¿sabes qué? Necesito esta ayuda porque yo sola no voy a poder. O sea, no voy a poder. Esto ya me está comiendo. No me deja avanzar. No me deja disfrutar a mi hija. No me deja educarla de la manera que yo quiero. No la quiero estar educando con miedo tampoco. Entonces, por eso que dije, ¿sabes qué? Necesito... Necesito ayuda. A conocernos más. Y todo esto abarca, todo esto que les dije ahorita. Todo eso abarca. Yo sentía... Como que no me conocía lo suficiente. O sea... Solo me decía lo básico de siempre, ¿no? O sea, como que... Y ya, quedaba ahí. Pero siento que ahora me conozco más. Siento que ahora ya soy un poco como... Como que ya puedo decir no. Y no me siento mal, ¿sabes? Este... El de que, ¿sabes qué? Pues no... No. Porque... Porque... Simplemente porque no. O sea, no quiero. Y... Eso te ayuda bastante. El conocerte a ti mismo. El escribir. A mí me encanta escribir. Este... Ojalá algún día pueda escribir un libro. Sí, me encanta escribir. Y de repente así me entra el... Y me pongo a escribir. Y me encanta apuntar, pues, frases positivas. Me gusta guardar en mi teléfono frases positivas. Me gusta... Creo que es el número seis. Es el perdonarte. Uy, esta frase... Y de verdad que nomás dije esa palabra y se me quieren salir lagrimitas. Pero el perdonarte por muchas cosas. Porque es... Es... Es difícil que me haya... De verdad yo misma abandonado por mucho tiempo. Es... Wow. Es... Yo no puedo. No puedo. Es una palabra muy difícil perdonarte. Y cuando te la dicen y tú así como que... ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo lo hago? Es así. Pero como ahora ya la entiendo y ya lo estoy haciendo poco a poco. Este... Es... Es... Es difícil expresarla hoy. O decir lo que has hecho para lograr esa... El de perdonarte, pues. Entonces... Pero... Pero lo he hecho. Y me siento orgullosa. Eso es el de perdonar. También me costó trabajo. El de perdonar a las personas que me hicieron daño. Y... Es... Es difícil. Es difícil perdonar, la verdad. Pero... Eh... Yo no tengo por qué... Tener ese... Eh... Ese... Sentimiento en mí. Si... De verdad. O sea, la persona ya hizo lo que hizo. Y pues, ¿yo qué puedo hacer? Es... 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 ¿Por qué no la voy a perdonar? ¿No? Es como... Es difícil de explicar a la vez. Porque como les digo, me cuesta trabajo llegar... Me cuesta trabajo llegar a este punto. El de cuando tú te perdonas. Eh... Yo me perdoné mucho por haberme abandonado mucho tiempo. Por haberme dejado. Por haberme sentido vacía. Por haberme... Eh... Puesto en menos. Y... Y si te cuesta trabajo. Te cuesta mucho trabajo, la verdad. Muchísimo trabajo. Pero creo que te cuesta... Más trabajo el de perdonarte a ti misma que perdonar a alguien más. Y bueno, hermosas, mi siguiente punto. Creo que es el número siete. Espero ir bien. Eh... Para que tú seas completamente feliz. Es que tu círculo esté pequeño. Y que tu círculo esté con personas verdaderamente... Con esa buena vibra que nosotros necesitamos. Todo el mundo necesita buena vibra. ¿Sí o no? O sea... Aléjate de personas que nada más te están lavando el cerebro. Aléjate de personas mala vibra. Aléjate de personas que de verdad... Si tú miras que ellos no hacen nada por ellos mismos. Se ve que no se quieren. Se ve que no se... Se están como... Haciendo un bien. Entonces, toda esa mala vibra y todo eso que ellos traen... Te lo van a pasar y te van a estar como... Queriendo hacerte daño. Y queriéndote poner igual que esas personas. Entonces, yo la verdad tenía personas que uno siente que tienes esa vibra. Como que dices... Como que no te da gusto ver a esas personas. Como que no te... Como que no sientes que te están dando un bien. Haciendo un bien, digamos. Entonces, dije yo, ¿para qué estoy aquí? O sea, yo, ¿para qué las tengo en mi círculo? O sea, yo no ocupo esto. O sea, de por sí. Y más en estos tiempos, hermosas. Más en estos tiempos. Que las... De verdad, que las cosas cada vez están peor en el mundo. Es una de las cosas que yo a mi hija le voy a empezar. De verdad. O ya más bien le cuento. Que no toda persona que mira afuera es buena gente. Es triste. Pero es la verdad. Y mi tip o consejito que les quiero dar, hermosas. Que es el número ocho. Espero estar bien. Creo que es el más importante. Bueno, todos son importantes. Pero este... Hagan de cuenta que tú eres fuego. Tú eres fuego. Estás bien encendida. Estás prendida. Estás roja. Estás así como que a todo lo que da. En tu mejor momento. ¿Verdad? No dejes que te apaguen. No dejes que te apaguen. Nadie. Nadie dejes que te apague. Nadie dejes que te apague. O sea, tú mantente ahí. Es lo difícil de cuando uno... Digamos otro ejemplo. De cuando uno pierde sus libritas, ¿verdad? Y que lo haces por salud. Que lo haces por ti. Que lo haces porque dices. Ya no quiero seguir yendo al hospital. Ya no quiero seguirme tomando estos botes de medicina. Pura medicina. Que te sirven para una cosa, pero te dañan otra. Que tienes años tomando medicina y medicina. Y ya no... O sea, dices. Oye, ya quiero otro estilo de vida, ¿no? Entonces, un buen ejemplo. El de mantener el fuego prendido, pero se puede. Así que no dejes que nadie te apague. No dejes que nadie te venga y te quiera ver así como estabas antes. No, 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 no. Y si esas personas te hacen eso, aléjate. ¿Qué es lo que mejor puedes hacer? Alejarte. Aunque duela. Aunque esto y que lo otro. Pero tú eres importante. Entonces, aléjate y tú continúa tu paso. Tú continúa tu camino por el que vas. Camino derechito. Bueno, son mis consejitos, hermosuras. Y pues son muy fáciles de que ustedes los escriban. Escríbanlos, apúntenlos, escriban de la manera en que tú te sientes ahorita. Escríbelo y verás y ponle fecha y después escribes de cómo te sientes a los meses, no sé, a las semanas. De verdad que cuando uno hace cambios y lo notas a las semanas es de wow, en serio que sí. Pero es de que, cuestión de que tú lo aceptes y digas, ok, hoy lo voy a hacer. Pero como les digo, si no estás lista ahorita, está bien. Escúchalo mañana o mira tu hojita mañana y dices, ay, ¿sabes qué? Yo creo que ya estoy preparada. O ya estoy así como que vamos a dar el empuje, ¿no? Ahí está. Espero que les haya gustado, hermosuras, las quiero mucho. Gracias por verme y nos estaremos viendo en el próximo video. Besitos. Bye.